¡Hola! Soy el pastor Brick Cliff. Quisiera darle la bienvenida a este curso de Liderazgo con Poder. En esta sesión vamos a estar viendo las 7 características de un líder exitoso. Por ahora sería bien comenzar con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué es un líder? ¿Cómo sabe cuando alguien es un líder? ¿Cómo lo reconoce? Bueno, podría mirar las características de un líder, podría mirar las cualidades de un líder, podría mirar la formación de un líder, podría mirar el éxito de un líder, podría buscar tantas formas diferentes para tratar de hablar de cómo es un líder y qué es un líder. Pero tal vez la mejor manera para definir un líder es esto. ¿Alguien lo está siguiendo? Porque si usted tiene personas que le siguen, si lo sabe o no, o si le gusta o no, usted es un líder. Tal vez usted sea un padre, tal vez sea un trabajador de escuela dominical, tal vez sea muchas cosas diferentes. Quizás sea un jefe, quizás sea un pastor, quizás sea un evangelista, quizás sea alguien que está como un líder de jóvenes o líder de niños. Cualquiera de esas cosas dentro o fuera de la iglesia, si alguien lo está observando o si alguien lo está siguiendo, entonces es un líder. Pero hay una diferencia entre lo que es un líder exitoso y un líder que no es exitoso. Y tal vez muchas veces si usted no es exitoso es porque no comprende algunas de las cosas que necesita tener como características suyas y de su estilo de liderazgo. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión, que son las siete características de un líder exitoso. Ahora, hay una historia interesante en la Biblia. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia de David y Goliat. Pero sabía que hay una historia que es muy similar en muchos aspectos y sin embargo no se trata de David y Goliat, sino de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y en esta historia encontramos que suceden algunas cosas muy interesantes. Es la historia de Jonatán en un acto de fe extraordinario. Ellos están involucrados en un acto de fe extraordinario. Pero a medida que él va y hace esto, quiero que comprenda algo muy importante aquí. David fue ungido para ser rey. David fue ungido para guiar ejércitos de Dios. David fue ungido para matar a un gigante. Y por otro lado, Jonatán no lo fue. Él nunca fue ungido por Dios para tomar el lugar de su padre, el rey Saúl. Nunca fue ungido para guiar o para pelear o para vencer gigantes. Sin embargo, en la historia que vamos a ver como antecedente de nuestro estudio en las características de un líder exitoso, usted verá que tanto un hombre ordinario como usted o como yo podría hacerlo, él hizo algunas cosas extraordinarias debido a las características correctas operando en su vida. Así que quisiera que fuéramos a nuestras Biblias. Vamos a ver primera de Samuel capítulo 14 y comienza en el versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Versículo 4 Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro. Versículo 6 Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar, con muchos o con pocos. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar esos hombres y nos mostraremos a ellos. Entonces ambos se presentaron en el puesto de avanzada de los filisteos. Miren, dijeron los filisteos, los hebreos están saliendo de los agujeros donde se escondían. Los hombres del puesto de avanzada gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan a nosotros y les enseñaremos una lección. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, sube detrás de mí. Jehová los ha entregado en manos de Israel. Jonatán trepó usando sus manos y sus pies con su escudero justo detrás de él. Los filisteos cayeron ante Jonatán y su escudero lo siguió e iba matando detrás de él. En el primer ataque, Jonatán y su escudero mataron como a 20 hombres y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo y los destacamentos de asalto y tembló la tierra. Fue un pánico enviado por Dios. Entonces los sentinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Después Saúl y sus hombres se reunieron y fueron a la batalla. Ellos encontraron a los filisteos en total confusión, matándose unos a otros con sus espadas. Ahora, permítame mostrarle lo que este pasaje representa. Los israelitas estaban tratando de tomar toda la tierra prometida. Tenían enemigos que se llamaban filisteos. Como usted podrá recordar a Goliat era un filisteo. Y ahora mismo los israelitas han sufrido una derrota considerable. Y atemorizados, estaban escondiéndose del ejército filisteo. Pero Jonatán se levantó en fe y dijo, ¿por qué no atacamos? Y cuando él estaba listo, la única persona que estuvo con él para ayudarle fue su escudero. Y sin embargo, estuvo listo para atacar a 20 personas. Ahora recordemos que la Biblia deja en claro que hubo un Goliat. Pero sabemos que Goliat tenía hermanos. Así que es muy probable que en el ejército de los filisteos estuvieran también los hermanos de Goliat. O gigantes de los que Jonatán estaba consciente que había. Y sin embargo, aquí está básicamente preparándose para atacar al enemigo. Y de hecho, eran como 20 contra 2. Probabilidades de 10 a 1. Así que ahora le quiero hablar de una de las 7 características que podemos ver en la vida de Jonatán aquí. Que hacen a un líder exitoso. Bueno, esta es la primera. Bien, pudimos ver a Jonatán. Quería derrotar a los filisteos. Pero fue un tiempo en el que Israel había sido derrotado y estaban escondiéndose. Aquí es lo que quiero que usted comprenda. Los líderes, o en el liderazgo, sueñan sueños imposibles. Los líderes sueñan sueños imposibles. Los filisteos, sus enemigos, estaban impidiendo que Israel tomara la tierra. Parecía que la única cosa que Jonatán podía hacer era esconderse con los demás. Pero él era un soñador. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta y es esta. ¿Cuáles son los sueños? Para su vida, para su ministerio, para la familia, para su trabajo, para su hogar, para todas las diferentes áreas que componen quién es usted y sus deseos. ¿Cuáles son algunos de los sueños que usted tiene? ¿Son todos sus sueños pequeños? ¿Son todos sus sueños limitados? ¿O está recordando que le sirve a un Dios de lo imposible? ¿Y son sus sueños grandes en Dios? ¿Qué tipo de sueños deberíamos soñar? Bueno, yo creo que los líderes deberían creer en sueños imposibles. Dejemos a los inconversos que no tienen a Dios para que ellos sueñen sueños realistas. Pero para nosotros que creemos que tenemos el poder de Dios de nuestro lado, empecemos por soñar lo imposible, sueños irreales, reconociendo que servimos a un Dios todopoderoso de milagros. La segunda cosa de la que quisiera hablar para un líder exitoso es esto. Jonatán estaba dispuesto a enfrentar sus miedos. Sus miedos y arriesgarse al fracaso. Esto es algo que es verdad de los líderes que son exitosos. Se enfrentan a sus propios miedos. Se enfrentan a los miedos de quienes los rodean. Y toman riesgos incluso cuando saben que existe la posibilidad de fallar. Era Jonatán y su escudero solo dos hombres contra 20. Eso es una posibilidad de 10 a 1. Y no solo eso. Fue una batalla cuesta arriba. Él y su escudero tenían que pelear con gente de arriba de ellos. Y tenían que ir hacia arriba trepando de manos y de rodillas. Y ni siquiera podían sostener la espada o sus escudos mientras subían. Haciéndose realmente vulnerables al ataque del enemigo. Y más allá de esos 20 había todo un campamento ahí armado. Del que Jonatán estaba corriendo trepando hacia arriba. Y al mismo tiempo el resto de Israel y los otros soldados estaban en realidad escondiéndose en cuevas. ¿Qué era diferente en Jonatán? Él estaba listo para enfrentar sus miedos y los enfrentó. Estaba listo para tomar los riesgos y tomó estos riesgos. De hecho, él dijo esto. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Puede ver que él comprendió que no había ninguna garantía de que iba a triunfar. Pero era un hombre de sueños, de visiones. Listo para tomar riesgos. Listo incluso si fallaba. Pero él entendió que Dios podía y que actuaría en su nombre. Y tenía suficiente confianza en Dios para decir, estoy listo para hacer esto. Incluso si no tengo alguna promesa específica a la que aferrarme. Y no he escuchado decir a Dios, haz esto o haz eso. Conozco su revelación general. Que se supone que debemos de tomar esta tierra. Así que voy a tratar de tomar la tierra. Usted ve a personas que tienen muchos temores. Le temen al rechazo. Y temen a parecer tontos. Temen a fallar. Temen a ser humillados. Hay tantas cosas a las que tememos. Tememos perder. Y recuerdo cuando estaba en el colegio bíblico en el primer año. Uno de los requisitos que teníamos era cursar un año de griego. Nunca antes en mi vida había aprendido un idioma extranjero. De hecho en la secundaria hice todo lo que podía hacer para estar fuera de algún idioma extranjero. Porque estaba convencido de que fallaría y que tendría malas calificaciones. Ahora estaba en el colegio bíblico con ganas de dedicarme al ministerio. Y lo siguiente que supe fue que tenía que tomar la clase de griego y no tenía alternativa. Era requisito del primer año. O lo tomaba o abandonaba la escuela. No había opción. Entonces empecé en esta clase. Pero recuerdo que fue lo más complicado que creo que he hecho en la escuela o en el trabajo en ese momento. Y en la primera semana y en el primer mes. Y los primeros dos meses estaba completamente abrumado. No entendí qué estaba pasando. Tenía tantas ganas de dejarlo todo. Incluso fui al consejero y le dije. ¿No puedo tomar otra clase diferente? ¿No puedo dejar esto? No, no es posible. Si estás tratando de graduarte de esta escuela. Entonces me vi forzado a permanecer dentro y enfrentar mi miedo. Puede imaginarse que al final de ese semestre, por la oración y el trabajo duro, obtuve un 10 en la clase. Y que al final del año, obtuve un 10 en la clase. Cuando tenía que hacerlo, pensaba que iba a ser imposible. Estaba aterrado, pero había aprendido una nueva lección. Y es que si enfrenta sus miedos con Dios de su lado, no hay límites. Para las cosas que puede lograr, que nunca pensó que podía hacer. Y quiero que se pregunte, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que lo detienen en su liderazgo? ¿Cuáles son las cosas que lo detienen de los sueños que usted tiene en Dios para su vida? Quiero desafiarlo y animarlo a enfrentar esos miedos. Para desafiar esos miedos. Para salir a arriesgarse a que puede fallar. Porque usted tiene a un Dios grande que le está apoyando y está detrás de usted. Ahora hay un tercer principio que yo veo con Jonatán. Y es que podemos ver que él estuvo dispuesto a ensuciarse las manos. Estaba dispuesto al trabajo duro. Trepó por esa colina sobre sus manos y rodillas. Los líderes deben trabajar duro. Y tenemos que estar listos para los desafíos y los contratiempos. Y necesitamos perseverar. De hecho, en las empresas se dan cuenta de que solo uno de tres lo logra. Pero la llave para el éxito es trabajar duro. Y quiero hacerle una pregunta como líder. ¿Está dispuesto a trabajar duro? ¿O solo está dispuesto a aportar una cantidad mediocre o cantidad común? ¿Está dispuesto a trabajar más duro que las personas de alrededor de usted? ¿Está dispuesto a establecer un ejemplo a través de su vida y que otros le sigan? ¿Para servir a Dios un 110% con entusiasmo? ¿Está dispuesto para conseguir cualquier formación y capacitación que necesita para conseguirlo? ¿Está dispuesto para ser paciente mientras trabaja en ascender sobre la escalera del lugar de Dios que ha preparado para usted? Recuerdo que un pastor que conocí en un país particular... Él no era un orador particularmente bueno. Había muchos dones que como pastor carecía de tenerlos. Pero había una cosa que sí tenía. Era un increíble trabajador. Y estaba constantemente trabajando en la iglesia. Trabajando, ayudando a las personas en la iglesia. Involucrándose en los asuntos de la comunidad. Y además del hecho de que no era el mejor predicador que usted haya escuchado. No pasó mucho tiempo después de que su iglesia fuera grande. Y una iglesia influyente en ese lugar. Vale la pena de maneras maravillosas el trabajo duro en el ministerio y en la vida. Ahora, algo más que veo es que Jonatán tenía fe en su corazón. Jonatán tuvo fe en su corazón. Los líderes levantan su fe cuando otros no. Déjeme decirlo otra vez. Los líderes levantan su fe cuando otros no. ¿Qué dijo en 1 Samuel 14, 6? Jonatán dijo, pues no es difícil para Jehová salvar. ¿Con muchos o con pocos? Él reconoció que aunque fuera uno o cien y ellos eran mil o diez mil o un millón. Eso realmente no importaba si Dios estaba a su lado. Y él no solo vio eso, sino que habló su fe en alto. Y este es el principio. Este fue el primer paso, pero no fue el último. Una de las cosas que mi esposa y yo tenemos el privilegio de hacer por años es aconsejar a las personas. Frecuentemente parejas de matrimonio. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando estamos en medio del asesoramiento, puedo notar cuándo vamos a tener éxito y cuándo vamos a poder ayudar al matrimonio o a la gente. Y la forma en la que puedo notar esto es porque lo veo en los rostros del esposo y la esposa. Lo puedo ver porque nuestros rostros reflejan si tenemos fe o no la tenemos. Si tenemos esperanza o no la tenemos. Si creemos o no creemos. Nuestros rostros reflejan eso. Y cuando veo fe en el rostro de alguna persona. Y cuando veo expectativa. Cuando veo que ellos están expectantes. Algo muy significante sucede. Y sé esto cuando una pareja va a recibir el consejo y lo que necesitan de mi esposa y de mí. Del Señor y del Espíritu Santo. Porque su fe está buscando las cosas que están necesitando. En Marcos capítulo 2 del versículo 4 al 14 hay una historia similar a esto. Y dice. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron al lecho en donde yacía el paralítico. Al ver Jesús. Escucha esto. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron. Quiero que note que lo que Jesús vio y que le hizo saber que este hombre podía recibir su milagro y su respuesta. Fue la fe que él vio. Cabe destacar que en este caso sus amigos tuvieron fe por él. Y usted como líder puede tener fe por otras personas alrededor suyo. Y a menudo es su nivel de fe el que levanta el escudo de la fe. O eleva el nivel de la fe de aquellos que están alrededor suyo, los que le siguen, aquellos que lo están mirando. Su fe hace una gran diferencia, no solo para usted, sino es como un ejemplo para todo aquel que está a su alrededor. ¿Sabe qué? Ahora, esto es bueno. Muchas personas creen en la fe. Muchas personas tienen fe en sus corazones. Pero incluso no es suficiente. Usted puede ver, la fe tiene también otro elemento que tiene que estar integrado. Permítame explicar algo que me sucedió para que le ayude a comprender lo que estoy tratando de decir. Cuando estaba en el Congo, hace varios años atrás, no había recursos disponibles para los pastores o maestros. No hubo comentarios fácilmente disponibles. No había concordancias, estudios bíblicos y demás. Así que tuve la visión de escribir o armar una concordancia bíblica. Y tuve otros cuatro o tres misioneros con los que hablé al respecto. Todos acordamos que lo haríamos, que lo haríamos juntos y cada uno haría parte de ella. Entonces tuvimos la visión, también tuvimos la fe, estábamos listos para hacerlo, pero estábamos ocupados. Y pasaron cosas diferentes y el tiempo pasó y no se llevó a cabo. Y después algunos cambios surgieron. Y tuvimos que dejar el país e ir a un país diferente. Y entonces nada pasó con esa concordancia hasta que recibí una correspondencia de uno de estos tres misioneros. Y me decía que la idea de la concordancia es muy importante. ¿Estaría bien por ti? Sé que es una idea tuya y es tu visión, pero ¿estaría bien por ti si la hago por mi cuenta? Le escribí de vuelta y le dije, sí, sería maravilloso, adelante. Él lo hizo, realmente lo hizo. Tomó un año intenso de trabajar duro, lo terminó, lo publicó y en poco tiempo estuvo en varios idiomas y hubo millones de creyentes alrededor del mundo. Y tengo que admitir que estuve celoso. Quería tener esa clase de impacto en el mundo. Me hubiera gustado ver mi nombre en esa concordancia. Pero usted puede verlo, tuve la visión, tuve la fe. Lo que no hice fue el trabajo duro. Lo que él hizo fue el trabajo difícil. Y es por eso que él tuvo éxito en eso. Los líderes deben de ser muy trabajadores. El quinto principio que vemos aquí se relaciona con eso. Jonatán actuó. Dio un paso de fe. Los líderes actúan. Él se reveló al enemigo. Empezó a escalar la colina hacia ellos. De hecho, Santiago 2.17 dice lo siguiente. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué es lo que usted quiere ver que sucede en su vida y en su ministerio? ¿Está buscando una iglesia más grande? ¿Está buscando un carro mejor? ¿Una casa? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué más personas sean salvas? ¿Más gente siendo discipulada? ¿Qué es aquello que está buscando en su vida o en su ministerio? ¿Es el tiempo de actuar? ¿Qué pasos de fe ha dado? ¿Se ha preguntado? ¿Se lo ha buscado? ¿Lo ha orado? ¿Ha estado en una entrevista? ¿Ha caminado por fe? Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que cuando llega el momento de actuar, es muy común para las personas el estar atemorizadas. Y pensarían, bueno, puedo ser rechazado si le pregunto algo a esa persona. Podrán decir no o cualquier cosa. De hecho, muchos podrían haberse casado con una mujer muy hermosa. Nunca se casaron porque tenían miedo de preguntar, simplemente preguntar. Y he encontrado en la vida que muchas, muchas veces cuando he pedido algo y pienso que de seguro las personas me dirán no, la respuesta correcta es sí. Cuando di el paso de fe y simplemente pregunté, conseguí el sí que necesitaba en lugar del no que estaba esperando. Y quiero decir esto, que la otra persona, el otro líder, las otras personas con las que sea que se necesite, déjelos decir no. No diga el no, no diga el no por ellos. En su mente o corazón sin nunca haber pedido. Recuerdo que en una de las iglesias en las que estuve al frente, que había una mujer muy hermosa. Y todos los hombres en edad universitaria estaban interesados en ella y querían invitarla a salir y así sucesivamente. Incluso algunos de los hombres más grandes en el bachillerato estaban interesados en ella y querían invitarla a salir. Era la mujer más bonita en toda la iglesia, era muy, muy deseada y popular. Un hombre que estaba de visita llegó a la iglesia. Él era mayor, estaba calvo, no tenía empleo y no era particularmente atractivo. Y estaba un poco pasado de peso. ¿Sabe con quién salió esa mujer y después se casó? Con ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque él preguntó. Él tuvo la seguridad y la fe para preguntarle por lo que él quería, cuando las demás personas no lo hicieron. Como puede ver, usted no puede decir el no por alguien más hasta que no ha preguntado. Como líderes necesitamos actuar. No se diga a sí mismo, soy muy hogareña, soy demasiado gordo, soy muy joven, soy muy grande, soy muy estúpido, soy muy... No se diga esas cosas a usted mismo. Actúe en fe y después maravíllese de lo que Dios hace. Ahora, el sexto principio que queremos ver aquí es muy, muy importante. Y cuando Jonatán actuó, las cosas cambiaron en el mundo espiritual. Jonatán se introdujo en el reino sobrenatural del favor, del poder y de los milagros. Y una de las cosas que le van a pasar a usted como líder, mientras hace lo que necesita hacer, mientras acciona su fe, es que usted experimentará milagros. Con dos personas, él derrotó a 20 personas. En una batalla cuesta arriba, mientras lo superaba en número 10 a 1. Pero entonces, ¿qué sucedió? Dios respondió a su fe, respondió a su acción y envió miedo y confusión y un terremoto en el campamento de los filisteos. Para que ellos se encontraran el uno al otro y se pelearan y se mataran entre ellos. Y a la vuelta de la esquina, usted puede entrar a lo sobrenatural porque actuó en fe. Puede entrar en un lugar donde puede ver el favor de Dios, el poder y los milagros de una forma poderosa en su ministerio, en su liderazgo, en su lugar de trabajo, en su escuela, donde quiera que usted se encuentre. Porque decide actuar cuando otros tienen miedo. Y me gustaría que hiciera esto ahora mismo. Me gustaría que se volteara a la persona que está al lado de usted y le diga, Si no tiene sobre qué pararse excepto la fe, entonces tiene más que suficiente. Déjeme repetírselo. Si no tiene sobre qué pararse excepto la fe, entonces tiene más que suficiente. Volteese a las personas que tiene al lado y dígale esto, por favor. Ok, y ahora vamos a ver el séptimo y último principio. Jonatán se dio cuenta de que cuando hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Verá, los líderes exitosos marcan el comienzo del poder sobrenatural de Dios. Y cuando damos pasos de fe y hacemos lo que podemos hacer, Dios hace lo sobrenatural. Es algo así como si yo decidiera y quisiera caminar desde Houston, Texas hasta Dallas, Texas, que normalmente serían como cinco o seis horas en coche. Así que serían muchos, muchos días caminando. Y si tuviera que comenzar a caminar desde un lugar a otro, e incluso mientras estoy caminando las primeras dos o tres horas y quizá empiezo a cansarme un poco, la siguiente cosa que sé es que me encontraría ahí, así como Dios traspuso a Felipe. Y se fue de un lugar a otro lugar a millas y millas de distancia. Cuando hacemos lo natural y damos pasos de fe para hacer lo que podemos hacer, Dios introduce o marca el comienzo de lo sobrenatural. Hubo un tiempo en el que me estaba preparando para hacer algún ministerio en África Oriental. Tuve una invitación para llegar ahí. Tenía cuatro varones que irían conmigo. El problema es que teníamos que traer con nosotros dinero para 45 televisiones y reproductores de DVD. Y necesitábamos los tickets. En total necesitábamos unos 35 mil dólares. Y cuando recibí esa invitación, inmediatamente respondí y dije, Sí, iremos. Ahora, cuando dije sí, no sabía de dónde iba a venir el dinero. No tenía ninguna idea de dónde vendría posiblemente el dinero. Y de hecho, nuestro ministerio estaba extremadamente siendo estirado en el dinero que estábamos pagando a nuestro personal para trabajar alrededor del mundo y no tenía idea de dónde iba a salir el dinero. Pero porque he aprendido a actuar en fe y dar pasos de fe. Lo hice y envié esta carta y decía, está bien, iremos. Iremos en estos días. Y después empecé a orar y creerle a Dios. Y vi milagro tras milagro tras milagro. Mientras el dinero llegaba de lugares que nunca imaginé. Hasta que teníamos 24 horas antes de estar en el avión y en el lugar. Y aún faltaban 35 mil dólares. Y oramos. Y enviamos un mensaje a nuestros amigos para que estuvieran orando. Y sabe, dentro de una hora de hacer eso, recibimos esos últimos 35 mil dólares. Todo el dinero estaba en su lugar cuando nos fuimos. Y una y otra y otra y otra en mi ministerio y en mi vida, me he dado cuenta de que si tengo fe, si me mantengo en esa fe, en que Dios siempre me va a responder y siempre me encontrará y veré su provisión sobrenatural, su obra sobrenatural. Y quiero hacerle una pregunta a la que es, ¿qué es lo que ahora mismo está frenando la intervención sobrenatural de Dios en su vida? ¿Qué pasos naturales necesita tomar para que pueda experimentar su intervención de una forma poderosa sobrenatural? Quisiera concluir con esto ahora. Quiero animarle a soñar sueños grandes, a hacer cosas difíciles, enfrentar miedos y tomar riesgos. Trabajar duro y accionar en su fe, hablarlo y manifestar su fe. Espere ver milagros y dependa de ellos porque Él lo hará. Sabe que la oración que hemos hecho por nuestro ministerio por años ha sido esta. Señor, queremos una visión grande y es absolutamente imposible sin ti. Sin tus milagros, sin tu poder y sin tu provisión. Y quiero animarle a orar a Dios para que le dé una visión que sea imposible, para soñar sueños imposibles, reconociendo que mientras usted esté sirviendo a Dios y esté dispuesto a dar los pasos y hacer lo que necesita hacer, vea usted su intervención y su obra. Ahora, le comento incluso ahora en nuestro ministerio, los gastos operativos que tenemos cada mes son tres veces. Las promesas que tenemos y los fondos que llegan regularmente cada mes. Cada mes tenemos que creerle a Dios por dos tercios de nuestro presupuesto. Es un presupuesto significativo. Muchas veces oramos, muchas veces oramos rápido. Muchas veces pedimos a nuestros amigos a que hagan lo mismo, pero sabe de lo que nos dimos cuenta que pasa mes tras mes tras mes. A pesar de que no sabemos cómo puede pasar, de maneras que nunca pensamos, Dios suple lo que es necesario y continúa Él siendo fiel. Verá, hay recursos que están disponibles para usted que nunca habría sabido y que nunca habrá experimentado hasta que dé un paso de fe. Pero cuando usted da pasos de fe, puertas se abren de forma sobrenatural y Dios hace cosas que nunca habría esperado. Permíteme solo orar por usted ahora mismo. Padre, te doy gracias por mi hermano, por mi hermana que está escuchando esto. Padre, tú los has llamado para ser exitosos, líderes con poder en tu reino. Ahora mismo oro para que tú les ayudes. Señor, que tú les ayudes para soñar sueños imposibles. Que tú les ayudes para hacer cosas difíciles y tomar riesgos. Que les ayudes, Señor, para accionar cuando otros no lo hacen y tener fe y levantarse en ello cuando otros no lo hacen. Y Padre, oro para que mientras ellos hacen estas cosas, ellos puedan ver tu poder, ellos puedan ver tus milagros, puedan ver tu intervención y que puedan hacer cosas valientes para tu reino. Y oro estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga. Amén y Amén. Amén. Gracias por ver el video.